Bueno, estimados amigos, estamos nuevamente con un nuevo video. Nos estamos reportando aproximadamente de... ¿Cómo se llama aquí? Aquí es... ¿La farmacia le decían por aquí? Sí, pero es la entrada de Mura. Prácticamente de las Crucitas. Ah, las Crucitas, exactamente. La entrada que va para las Crucitas. Las Crucitas. Vaya, ahí nos van a disculpar, a veces no sabemos exactamente la dirección. Muchas personas nos dicen, ¿a dónde andan? ¿a dónde andan? Déjenme decirles que a veces no los enfocamos en las direcciones, simplemente en buscar dónde están las personas que podemos ayudar, ¿verdad? En este caso, vamos a visitar unas personas por aquí. ¿Alguien se va a quedar aquí, va? Sí, yo. Voy. Voy. ¿Pero por aquí hay que pasar? Sí. ¿Qué es el día del otro lado? ¿Al otro lado? Es que la entrada allá, me imagino yo que era. No, aquí es. ¿Ah, aquí? En que está acá, este también. Mira qué bonito hay que tener posa, ¿no, Luli? No. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha tratado la vida? ¿Cómo les fue durante la lluvia de la tormenta Amanda? Por ahí siempre. ¿No se les llenó por aquí? Pues gracias a Dios no, aquí a un lado y al otro lado. Tres agentes de ahí, sí. Hubieron inundaciones por todos lados. Sí. Bueno miren, nosotros somos de un canal de YouTube y estas son donaciones que hacen seguidores de nuestro canal. Nosotros nos encargamos simplemente de buscar dónde podemos llevar las ayudas y pues nos acordamos de ustedes y por ese motivo venimos. Bueno, entonces de mi parte que Dios los pueda bendecir, ¿verdad? a cada uno de ustedes y a las personas que han tenido buena voluntad y acordarse de nosotros, ¿verdad? Exactamente. Porque nosotros sabemos de que no cualquiera, ¿verdad? Sí, sí. Pero por la amistad de ustedes, pues gracias a Dios hemos logrado esto también, ¿verdad? Exactamente. Que Dios los pueda bendecir a cada uno de ustedes también. Y también hay otra persona, el amigo José, ¿dónde vive él? Ah, él vive allá, también en la playa. ¿Y será que no...? ¿Será que damos a dónde vive él? Este... Este... Él dirá que los puede ir a enseñar. ¿Verdad que los puede ir a enseñar? Sí, él los puede enseñar. Pero van a regresar luego. Sí. Luego quién sabe, fíjense. Para venirme con ustedes. Llevamos 15 bolsas hasta que las repartamos. Ah... Pero si no las logramos repartir... Tiene que ir a la iglesia por menos. Y usted... Ah, pero como... Quizás a la iglesia tiene que ir. No hay forma de comunicarse con él y que nos espere a la orilla de la calle. No, no tiene saldo... No había un saldo, no tengo. Quiero preguntarle a este otro muchacho. ¿Tiene saldo? ¿Con solo el número que tengan? Nosotros le llamamos. Sí. Hay el número de... Bueno, vamos en todo eso. Que ellos... El número de alirio. Para que ellos los esperen. Que es en la calle, ¿verdad? Miren qué bonita es. Estas flores del desierto. Es desértica. Y aquí están las ninfas. Miren. Miren. El número. ¿Quién? Ninfas, ve. Aquí. Sí. Están bonitas. Sí. Ninfas. ¿De estas qué te llevas? Esta cosa... De esta cosa... Yo le he hecho a los licuados cuando... Cuando a veces me hago mi licuado de... De zanahoria con... Con este... Apio. ¿Cuántas hay aquí? Le pongo una hojita de calanchoe. Esto sí es... Antibacterias. Cuando uno tiene bacterias malas que... Le están haciendo mala digestión. Le he hecho una hojita y... De esas. ¿Cómo? ¿Cuántas hay aquí? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese caro? ¿Puede esa calanchoe? ¿Cómo va a bajar todavía? ¿Y en ahí tiene una hojita de lili? ¿Cuántas hay botadas? ¿Lili? Es mala madre. ¿O es la misma? Es la misma. Es la calanchoe, eh. Aquí están las... Las boladitas. No vaya usted porque... Llega de mil años. Sí. ¿Qué? ¿Cómo nace va? Sí. Aquí pasemos, Juan. De ahí le damos a... ¿Cuál es el cobrante? Sí. No va a ocuparme. Jeje. Aquí vamos a... Ay, boludo. Vamos a desarmar allá. Permiso. Miren, cuánto sabe lo que tiene aquí. ¿Qué es el Cacho? Sí. Ajá. Nosotros acá la conocemos como Sábila, pero... Ajá, Sábila. ¿Cómo es que le llaman? El otro nombre que tiene. Sí. ¿Y qué aparece en el...? Aloe. Aloe vera. Ajá. Va en los demás países, esta aloe vera se llama. Sí, esta sirve para muchas cosas también. Para la caída del pelo. Para rebajar el oído también para la diabetes. ¿Gemela? Ajá. Aloe ver, aquí está sugerencia. Sí. Aquí debería poner esa sugerencia. Sí. ¿Su sugerencia? Sí. Fue sugerencia. Sí, en el sugerencia. Sí, en el sugerencia. Sí, en el sugerencia. Hace mucho tiempo Que formamos parte De una congregación Nosotros íbamos a una iglesia Pero por cosas del destino Ustedes saben A veces uno quiere estar en la lucha Pero siempre llega el enemigo Entonces se perdió comunicación con ellos Y hasta hace poco Que volvimos a verlos Y así fue como nos acordamos De ellos en venir aquí Algunas personas que me dicen No hay algún terreno que se pueda comprar Por aquí acabo de ver, un terreno Que supuestamente Está en venta Se vende este terreno Y ahí está el número de teléfono Me imagino que es este Miren que bonito Pero hay una vivienda también Sí, hasta allá arriba Ah, esto es bastante Por lo visto Este es un gran terreno Este es un gran terreno Y aquí, mira Vení a ver como es la entrada del vehículo ¿Ves? Bien pegadito Sí No, pero una persona interesada va a ver Al estilo Al estilo Hay una casa arriba Pero está al estilo hacienda Bien arregladita la calle Hay una vivienda Hay una vivienda hasta allá Al fondo Allá va la carretera Ahí está la carretera La propia litoral ya Metalillo, acá justo La juzonate Está bueno Ahí está para los amigos Que dejen Omar Y no venden algún terreno Terrenos hay en venta Ya está hasta Con el portón Este Cercado Sí, casa Y no van a estar muy lejos ahí Porque a dos kilómetros Donde el amigo Nelson Dos kilómetros Hay de aquí Sí Vaya, ahí Todos los niños Ir a comer Donde el amigo Nelson Para que vayan a chupar caña Ya La caña que andaba Para que le vayan Muchas gracias Ahí a Teresa Rojas Nosotros aquí andamos siempre Con todos los poderes Vamos, muchachos Ahí estamos No sé qué les parece a ustedes La obra que ella hace Para nosotros pueden Es maravillosa Porque Digamos que nosotros Nosotros lo consentimos alegre También Haciendo parte del canal Y siendo parte De la gente Que también tiene Y dan Andarle Dando a ellos Porque Yo Cuando vamos a arreglar Yo me siento alegre También Como que Si es a mí Que me van a arreglar Cuando nosotros Le damos a la persona Va a querer también Porque uno también Se acerca Digamos A la necesidad De la persona Así que Muchísimas gracias A esta A Teresa Rojas Y que Dios me la bendiga Y aquí está El que va a hablar Su palabra No sé si hay tiempo todavía Bien Vamos Porque andamos Algo tarde Algo tarde Sí pues Yo decía Por ahí Que Para mí Muchísimas gracias Amiga Teresa Rojas Por ese enorme corazón Que Siempre está pendiente Ahí Apoyándonos A nosotros Como canal Y aparte de eso A esa Linda gente En la que se llega Que es humilde Es gente que lo necesita Y nosotros Esa es la gran labor De poder Buscar esos hogares Que si De veramente Lo necesiten Este Por el cual Solo ver Esa felicidad A la hora De entregar Ese paquete Y la felicidad De nosotros De hacer Algo que Sabemos De que Es la Quizás Lo que Toda persona Quisiera hacer Con un corazón Humanitario Entonces por ahí Saludos Amiga Teresa Rojas Y a cada uno De los suscriptores Que están por ahí Viendo el videito Bendiciones También por ahí Y usted Va a decir Algo El video Pues también Darles las gracias Por ese Un activo Que ha hecho Para todas Estas familias Y pues La verdad Lo sentimos Muy contentos De esta labor Que andamos haciendo Muy agradecidos Porque La verdad Hay muchas personas De que si Necesitan esta ayuda Que andamos haciendo Ya que Con esta tormenta Que ha habido Pues han quedado Bastantes familias Sin sus alimentos Y pues Muchísimas gracias Por ese buen corazón Que siempre tiene ella Que me dios me la bendiga